En Brasil hemos escuchado que han pasado muchas cosas, pero en México yo he visto que desde el resto del mundo no aparece tanto. Por eso yo quiero resumir algunos pocos puntos antes de darle la palabra a Carlos Bruno. No sabíamos que íbamos a estar tan actuales en el contexto brasileño con el relato de hoy. Hoy se han descubierto justo en estos días el involucramiento, por ejemplo, del jefe del Congreso en actos claros de corrupción. Hay como todo un… así la prensa está como muy atenta a todos esos casos, pero no es el primer caso en el cual se ha verificado que ha habido involucramiento de la política también en actos de corrupción en Brasil. Eso y desde hace ya toda la situación de la Copa, de la Copa Mundial de Fútbol en el 2013, 14, 13, 14, que habían miles y millones de personas en las calles para protestar, para decir… Eso, que sí, ahí confundí, que era como un año antes de la Copa, pero para protestar sobre el mal uso de dinero, sobre las falsas prioridades en ese caso, que no es corrupción, pero ahí había un descontento y una desconfianza que el gobierno tal vez no estaba haciendo bien las cosas, no estaba poniendo bien las prioridades. Y con eso, de repente, hay una atención también a los temas de corrupción mucho más grande que en otros momentos. Hoy día, la actual presidente que fue electo hace apenas un año, creo, ¿no? Menos un año, en otoño del año pasado, Dilma Rousseff, pero en su segundo turno, fue reelecto por muy poco. Hoy tiene una afirmación entre la población, que es como la menor de América Latina, lo que hace un año nadie hubiera pensado. Entonces, hay un descontento y hay una gran atención desde la población hacia lo que pasa en el país. Y tenemos en Brasil una situación también muy peculiar. Brasil tenía dictadura militar el siglo pasado durante bastantes años, salió de eso en los años 80. En el 80 y a mediados de los 80, había una nueva, o finales de los 80, una nueva constitución. Y esa constitución está dando muchos… es una institución muy… da mucho poder a la población y a la transparencia, etc. Entonces, tiene ahí una base muy interesante. Y a finales de los 80, también muchos juristas así decidieron, tomamos esa cosa en serie y nos vamos al Ministerio Público y veamos qué es lo que podemos hacer desde una institución del Estado y qué podemos cambiar en un país hacia un país verdaderamente democrático. Y yo creo que por eso también el Ministerio Público de Brasil siempre nos ha dado como mucha curiosidad y estamos bien felices de tenerte aquí hoy para que nos cuentas, porque ahorita esa ya es una otra generación de fiscales, pero para que nos cuentas qué se puede hacer también hacia un país como más transparente y más democrático en un país como Brasil y ahorita en esa situación con todos los casos que existen en especial. Soy fiscal, como Anette ya ha dicho. Yo trabajo en la cooperación internacional y estoy seguro que hay un patrimonio común en la América Latina y solamente conociéndonos unos a los otros que podremos tener el futuro que esperamos todos nuestros países. Y por eso es un placer estar aquí para hablar un poco sobre la experiencia de Brasil. Yo ya he dicho, yo soy de la cooperación internacional y viajo mucho y una vez estaba con la fiscalía norteamericana y le decía a Madalena, que es la autoridad central de Estados Unidos, que Brasil es muy corrupto y que no hay país más corrupto que Brasil. Y Madalena me ha dicho que todos los que llegan a Estados Unidos dicen lo mismo, que no hay país más corrupto que el suyo y que cuando dicen eso, ella siempre contesta que Estados Unidos tiene Virginia e Illinois. Entonces, todos los países tienen corrupción y todos los países intentan a lo mejor quitar la corrupción. Enrique hablaba de eso por la mañana, que el presidente del Banco Mundial decía que hay en 10 personas, hay una completamente corrupta, hay una que es santa y hay ocho que actúan conforme a las circunstancias. Y yo acredito en eso también. Imagino que no podemos quitar completamente la corrupción, el deseo de ser rico y de tener dinero en una ciudad capitalista será siempre inevitable, pero lo que podemos hacer y lo que debemos hacer es intentar que los corruptos paguen cada vez más por sus actos y con eso los que piensan en ser corruptos tengan un poco de miedo de hacerlo. Y lo que pensaba en hablar aquí son las condiciones que existen hoy en Brasil para que podamos mínimamente combatir la corrupción. Por acaso, hoy por la tarde también hacía el discurso de Brasil en la conferencia de Mérida, la conferencia sobre la convención de Mérida, que será en San Petersburgo en el próximo mes, y hablaba un poco sobre los sucesos de Brasil en esa materia. Y como he dicho por la mañana, yo pienso que las dos primeras condiciones que son fundamentales en Brasil son la libertad de prensa que existe hoy en Brasil, claro, con los problemas que son porque algunos órganos de prensa dependen del dinero del gobierno y dependen de las empresas, entonces evitan de criticarlas mucho, pero hay libertad de prensa en Brasil y la prensa es fundamental para exponer los malhechos de los gobernantes en Brasil, especialmente en el plano federal. Y también la indignación de la población, que por veces va a las calles, no tan comúnmente en Brasil. En Brasil hay un ditado que somos más pacientes, más cordiales, es un término bien de portugués, más cordiales que los argentinos, por ejemplo, no somos tan sanguíneos. Entonces tenemos indignación, pero por veces somos un poco más preguiosos, un poco más parados que deberíamos ser, pero por veces somos más actuantes, la indignación está ahí. Y esa indignación de la población ayuda el trabajo del Ministerio Público y ayuda también porque hoy hay muchas leyes, muchas instrucciones en Brasil que ayudan a la fiscalía en el combate a la corrupción. Entonces, voy a hablar un poco de esas leyes un poco más a frente, siempre todo muy sucintamente, pero intentando enseñar un poco ese escenario institucional de Brasil, ya que aquí represento los funcionarios públicos, las instituciones. Primeramente, quería resaltar las condiciones de la Fiscalía de Brasil que la hacen poder hacer su trabajo. La Fiscalía de Brasil, por la Constitución de 38, como Anette hablaba, ha sido sacada de las procuradurías del Poder Ejecutivo, porque antes era junto, como es en Estados Unidos. Entonces, hoy hay una institución separada que es la Fiscalía, el Ministerio Público brasileño. Es una institución con autonomía funcional, autonomía funcional desde el jefe de la institución hasta el fiscal de primer grado. Hace lo que piensa que tiene que hacer y nadie puede decir para hacerlo de manera diferente. Es lo que llamamos de independencia funcional. Y una autonomía de presupuesto. Entonces, ¿hay un presupuesto específico para la Fiscalía? Claro, necesitamos por veces negociar con el Parlamento lo que podemos tener de presupuesto, pero hay algunas cifras que son poco negociables. Hay un presentaje del presupuesto de los estados, de las provincias y del gobierno federal que se queda para la Fiscalía. Y dentro de ese presupuesto podemos gastar como entendemos que es necesario. Claro, dentro de las reglas que existen para el resto de la administración pública, pero con libertad en esos parámetros de gasto. Y eso nos permite actuar con bastante independencia en relación al gobierno federal. Incluso también porque la elección del jefe del Ministerio Público no se da meramente por un acto de voluntad del jefe, del jefe del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, y esto se repite en los estados, en el plano federal, los fiscales eligen tres otros fiscales. El jefe de la Fiscalía necesita ser un fiscal, no es así en todos los países de América Latina. Dentro de esos tres fiscales, el jefe del Poder Ejecutivo necesita elegir uno de los tres. Y ese uno que se elige se submete al aval, a la aprobación del Senado. Y después que haya esa aprobación del Senado, como hubo recientemente para el jefe de la Fiscalía Federal, que es el señor Rodrigo Llanó, ese jefe no se submete más a nadie. Hay posibilidades de impeachment en casos muy restritos, pero puede hacer lo que piensa en hacer en sus dos años de mandato. Entonces, eso da una libertad muy grande al jefe del Poder de la Fiscalía. Y da una libertad muy grande a la Fiscalía para actuar. Pero también la Fiscalía, tanto federal como de los estados, necesitó de muchos años para la madurez institucional. No empezamos ya haciendo todo con el profesionalismo y la efectividad, la eficiencia que hacemos hoy. Necesitamos conquistar esta independencia que estaba en la ley, estaba en la Constitución, en el día a día, cada día más, cada día actuando más, y cada día encontrando más culpados en la administración. Y todavía no tenemos tantas causas, tantas acciones penales de corrupción, son 700 al total en Brasil, que evidentemente no es mucho. Nuestras denuncias, nuestras imputaciones son mejores que antes. Tuvimos muchas acusaciones que fueron consideradas nulas por el Poder Judicial. Entonces, cada vez que una de nuestras denuncias penales era considerada nula, empezábamos a hacerlo mejor y empezábamos a ver lo que había de problema para tener más hechos en la denuncia y ser una denuncia más substanciosa, con más hechos y menos con presunciones, con posibilidades. Y nuestro trabajo también ha sido facilitado por la cuestión del mensalón, del llamado mensalón de Brasil, que ocurrió en 2005. Y ya que Enrique habla un poco de las circunstancias de las cuestiones en Guatemala hoy, tengo que decir que el mensalón ha sido una situación de mucha suerte de Brasil. Porque mensalón ha empezado porque hubo un video, una grabación de un funcionario de los Correios de Brasil recibiendo suborno. Era un funcionario menor de los Correios, menor escalón. Pero ese funcionario estaba indicado por uno de los partidos de la base del gobierno de Lula, del gobierno del partido de los trabajadores. Y el jefe de ese partido, que se llama Roberto Jefferson, concluyó, no sé si acertadamente o no, pero afortunadamente para Brasil, que esa era una trampa de José Disser, que era el jefe de la Casa Civil de Brasil, para poner en el cárcel Roberto Jefferson. Que eso no había ocurrido en la grabación por una cuestión de la prensa, saber que había esa corrupción, pero que había sido una denuncia de José Diceo a las escondidas para intentar involucrar el PTB, el Partido Trabalista Brasileño, de Roberto Jefferson en ese caso. Y Roberto Jefferson, en una actitud políticamente suicida, va a la Cámara y denuncia que había un esquema de pagamento de una mesada, de un sueldo para los diputados, para que aprobasen las materias de interés del gobierno. O sea, eso después fue comprobado en el proceso judicial, el Partido de los Trabajadores, y eso es una concepción un poco granciana de poder, ha decidido que si el poder político brasileño era corrupto, que se pagase lo que se debía a los políticos y que se aprobase las materias que interesaban al Partido de los Trabajadores. Inicialmente la idea es claramente esta. Claro, hay uno u otro político del Partido de los Trabajadores que recibe alguna cosa de dinero, hay un caso de un ex tesorero que recibe de soborno un Jeep Cherokee, pero la corrupción no es de mucho dinero, lo que verdaderamente en el mensalón se prueba que se desvía de dinero público para pagar los partidos de la base. Y con eso se evidencia una cuestión que siempre hubo la sospecha en Brasil que los partidos políticos eran pagos para estar en la base del gobierno. En el caso del gobierno Lula hay un proceso judicial que comprueba que eso ocurrió. Pero el mensalón para el proceso judicial brasileño tiene la gran importancia de enseñar que era posible prenderse, encarcerar políticos, políticos del más alto grado de Brasil. Hubo el proceso judicial en Brasil y también es importante resaltar las diferencias que vio de Brasil para México y para Guatemala que lo sé mucho desde ayer es que el sistema judicial brasileño tiene corrupción, tiene influencia de los políticos, pero no es absolutamente corrompido tanto por la influencia económica del crimen como por la influencia política del sistema de partidos. en el sistema en general no hay mucha corrupción, hay alguna corrupción, claro, en los tribunales superiores y en Brasil los políticos tienen el llamado fuera por prerrogativa de función, fuera por función, son juzgados por los tribunales superiores, había la presión política, pero ya había procesos, y el caso del mensalán prueba que es posible tener condenación en los tribunales superiores, y con una ventaja que cuando se pensó en la Constitución de 38, los políticos no pensaban, que es que cuando se tiene el fuero por prerrogativa de función, no hay muchos recursos, cuando sigues el proceso natural en Brasil, tienes la primera instancia, el primer grado, el segundo grado, los tribunales, y dos tribunales superiores, el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal, pero cuando ya se es juzgado inmediatamente por el Supremo Tribunal Federal, solo se tiene el Supremo Tribunal Federal, entonces el llamado cosa juzgada, el tránsito juzgado de las condenaciones, ha sido muy rápido en el mensalón, y con eso pudieron empezar a cumplir la ese caso del mensalón creó una duda en Brasil, si ese caso del mensalón sería la regla a partir de ahí, o sería una excepción, sería un caso único que no se repetiría. Y ahora tenemos una operación en Brasil que se llama Lava Jato, Car Wash en inglés, que enseña que el mensalón no ha sido una excepción en Brasil, que el mensalón enseñara a la población que era posible se prender a los políticos y la población ahora quiere cada vez más que los políticos corruptos sean encasarados, sean condenados. Y es curioso porque esa operación Lava Jato ha empezado con la prisión de un operador de lavado de dinero que había sido preso también en una operación del comienzo del siglo XXI que se llama Operación Banestado que es un banco de Paraná y que se ha probado que lavaba dinero en Paraguay y el estado de Brasil que hace frontera con Paraguay que se llama Paraná. Se prende ese operador de lavado de dinero que se llama Alberto Youssef y Alberto Youssef propone a los fiscales de Brasil hacer una colaboración premiada. Él daría los nombres de políticos involucrados en sus lavados de dinero y con eso tenía menos tiempo en el cárcel. Y la legislación brasileña desde 1999 permite ese tipo de acuerdo como hay en Estados Unidos del plea bargain. Se hace el acuerdo con Alberto Youssef y otra consecuencia del mensalón es que las penas más grandes de mensalón por ejemplo Marcos Valerio que es un operador de los trabajadores estará por 40 años en la prisión los operadores de segundo escalón recibieron penas más altas que las de los políticos entonces los operadores de segundo escalón de Brasil tienen miedo de recibir penas similares a de Marcos Valerio y los operadores de escalón empiezan también a hacer acuerdos de colaboración premiada con la Fiscalía de Brasil entonces hoy hay cerca de 30 acordos de colaboración premiada con esos acuerdos de colaboración premiada ya hay más de 250 denuncias criminales en Brasil solamente en el caso Lava Jato y las 250 denuncias imputan crímenes a más de 160 personas distintas diferentes y ahora ya empieza a tener pruebas contra los políticos entonces ahora hay una operación Lava Jato donde empezó en Curitiba y otra operación en Brasil y con la cooperación internacional y con la ayuda especialmente de Suiza pero también de Estados Unidos Italia países de América Central muchos otros países tenemos muchas pruebas de las contas en otros países hay bloqueos de valores me parece que el combate a corrupción en Brasil en ese momento es un combate imparable porque ya tenemos muchas pruebas de esas denuncias que ocurrieron representan poco más de un quinto de todas de pruebas que tenemos más y más personas quieren hacer colaboraciones premiadas porque no quieren ser encarcelados por mucho tiempo entonces tenemos más pruebas a cada momento y por ahora paro para dejar para las preguntas ya recuperamos casi un billón de reales mil millones de reales ya tenemos bloqueados en otros países especialmente en Suiza más cuatro millones cuatro mil millones de reales serían cuatro son un dólar hoy son un dólar pero cuando bloqueamos dos reales en dólares son dos porque no adapté los dólares al cambio de hoy quiere decir que así fueron como medio millón de dólares que ya recuperaron en Brasil desde fuera y hay otros como dos a tres mil millones de dólares que están en cuentas bloqueadas yo creo que es un éxito bastante ya monetario también importante